¡Ay, me escuché bien, buenísimo! ¡Sí, qué va, papá! Es que nada más llego aquí. Felizmente escuché bien. ¿Ya me debajaron? ¡Oh, qué la canción! Quiero que todos griten bien fuerte. ¿Cómo están? ¡Bien! Y ahora más fuerte todo, los niños, las niñas y los papás. ¿Qué cumpleaños soy? ¡Anafelia! ¡No me escucho! ¡Anafelia! Espérate, ¿sí? Sí, no te me hagan el audio. ¡Ay, qué tal! Ella es la cumpleañera. Pero el show va así. Yo traigo una pauta, un test marcado. Si usted paga la fiesta, le hago caso. Yo traigo el operador de audio, que es el chamaco, y así está el casero. Espérame, espérame. ¿Qué lloro es el choche que está con usted? No, contrate al chamaco. ¿Pero por qué corrió el choche? ¿Quién es ese? ¿Choche? ¡Ah! ¡Ay, cómo no lo va a conocer! Si me den un lano, no me... Bueno, no me... Ahora sí, todos juntos y bien fuerte. ¿Qué cumpleaños soy? ¡Anafelia! ¡Anafelia! ¡No escucho! ¡Anafelia! ¡No! ¡Anafelia! ¡Anafelia! Estamos en un show infantil. Perdóname, perdóname. ¿Yo qué le iba a decir? Que hoy le van a hacer una fiesta sorpresa a Anafelia. ¡Oh, espérate! ¿De veras cómo fue? ¡No, no, no! ¡No le hagas caso! No, no le hagas caso. Lo que pasa es que Anacelia, que diga que estrellita... Sí, es que en el chat en el que estoy me mandando a la ubicación de casa de Anacelia. ¡Oh, no, no, no! ¡No me veas! Pero ¿cuánto va a ser para prepararme? ¿Se tiene esta sorpresa? Es que el indio me metió en el chat. ¡Oye, Anacita, chihuahua! ¡Qué lindo! ¿Es que nos quedamos? ¿Y el qué no? ¡Ale, cumpleaños! ¡Ale, Anacelia! ¡Ale, Anacelia! ¡Ale, Anacelia! ¡Ale, Anacelia! ¡Ale, Anacelia! ¡Ale, Anacelia! Esta fiesta no puede ser completa. Porque necesitamos a una persona que es muy especial para ti. Que te quiere mucho. Y que te ha apoyado durante todo el tiempo de tu carrera artística. Es una persona que vive aquí en tu corazón. Y que también se dedica a los niños. ¡Apláudele a Elizabeth Zúñiga, su hermana! ¡Me echaron mentiras! ¡Ale, Anacelia! ¡Quiero mucho, bebé! ¡Elizabeth! 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 ¿Cómo está la hermanita de princesita Anacelia? ¡Ay, qué presión! ¡Ay, qué bonita! ¡La hermana hermanita! Pues bien emocionada de estar aquí en este día Que Dios me haya conservado a mi hermana menor aquí Oye, pero como hermana, muñequita Elizabeth Como hermana Se pelean algunas veces Fíjate que es raro Es raro Lo que nos ha mantenido juntas a las dos Bueno, siempre van a estar juntas porque son hermanas, Diosito, las unió Claro, pero en el trabajo Al que no toleran es al papiri, pero ella sí se llama Bien, así los optamos y lo queremos como es Así como es Y pues es el respeto mutuo que nos tenemos Ella tiene talentos que yo no tengo y yo tengo unos que ella no tiene Los complementamos, hicimos los muñequitos Elizabeth Que ahora es juguetes, yo sigo con los muñequitos Elizabeth Y lo más importante son los niños Una pregunta, porque ahora este es el momento especial y vienes como la hermana de Anaselia No me digas, ¿en serio? Es que le estoy explicando a ella Ah, no, perdóname, disculpe, es que yo pensé que venía ¿Cómo ha cambiado? Desde que ya no beben las tarjetas Ha cambiado bastante Pero voy a poner un agua y las dejo No, vente aquí, tú también Porque tú estabas en la piñata Ah, ok Oye Elizabeth, platícame una cosa ¿Cómo era Princesita Anaselia Cuando era niña y eran hermanas Y estaban chiquitas ¿A qué jugaban? Pues mira A la que ponía A la que estaba conía No, lo que pasa, más que todo Yo soy la hermana mayor y ella era más pequeña Y opté un papel de madre De siempre protegerla, de cuidarla, de darle lo mejor Así es Inclusive, que no le fuera a faltar algo Sus quince años Que no completaban Aquí tiene a su hermana Para hacerle el quince año ¡Eso! ¿Cómo que no? Ah, que no sabía andar en bicicleta Y se están burlando todos de ti, manita Pues yo te paseo Tana, es así Que puso Que puso el dedito gordo dentro de la Hayos de la camioneta Y le deslació el dedo Tuvieron que operar No, 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 no Oye, me llamo Sí, se cortó Algo Elizabeth Que dijiste que tú le Pues le hicieron su fiesta de quince años Tú le completaste para que pudieran hacerse la camioneta Yo creo que me llevaron A un ballet Ah, claro El de quality No Ya existía Que diga, ya ¡Qué buena onda! ¡Qué padre! Ella bailaba bien bonito, manito Bueno, sigue bailando De hecho, ella se inició bailando Y si no me recuerdo Tú te iniciaste con los pips Exacto Bailando ¿A qué edad? Claro, a los ocho años En este estudio iniciamos Con el papá de Raúl, de Pelón Ramos Fíjate cómo es el mundo, ¿verdad? Aquí inicié Y ahora sigo Pero con el hijo de Raúl Ramos En este mismo estudio Claro Cuando tenía ocho años de edad ¡Fíjate nada! ¡Diosidencias! Porque ahorita me acabo de encontrar Raúl Ramos La una tenía dieciséis Y andaba haciendo cosas y todo eso No, señor Pesares ¿No? Él venía así como Fabricio, así O sea, se lo besaba y todo Oye, cuenta como Fabricio ¿Qué crees, Anastasia León? Ya llegó tu hermana Que te quiere mucho Sí